Hola familia, sean muy bienvenidos. Hoy vamos a tener un video donde vamos a estar analizando varias compañías por debajo de los 20 dólares que creemos que están en una zona muy interesante para poder hacer algún movimiento, para poder hacer un trading. Compañías de las que vamos a estar revisando, algunas de ellas son demasiadas especulativas, muy volátiles, por eso todo lo que vamos a estar analizando en este video no representan una idea de inversión para ti, ni para comprar, ni para vender. Siempre se recomienda cualquier movimiento que hayamos hacer en el mercado, que hagamos nuestro propio análisis, nuestra propia investigación para tomar la mejor decisión de donde estamos poniendo nuestro capital. ¿Ok? Repito, son compañías que las estamos viendo muy atractivas, donde están por lo menos para hacer nuestro primer movimiento. ¿Ok? Así es que comenzamos muchachos, vamos a darle. Y antes de pasar los gráficos, te vamos a dar el fair value de la compañía y te vamos a ir dando precios objetivos, ambos actualizados. ¿Ok? Así que comenzamos muchachos, con la primera compañía va a ser AT&T, ya conoces AT&T a qué se dedica. Una zona que estamos revisando, esos 15.20 atractivo, 15.50 que ha cerrado el viernes también atractivo. La mejor zona que tenemos es esta, a partir de los 14.05, pero ahí a partir todo por debajo de los 17 dólares, es una zona interesante más el dividendo que te paga. AT&T tiene un fair value de 21 dólares en este momento y un precio objetivo de 28 dólares. ¿Ok? Recordemos, fair value, ¿Ok? Es lo que debería estar valiendo la compañía en este momento y el precio objetivo es el que le están dando ciertos analistas. Esa es una opinión de los analistas, no significa que va a llegar hasta ahí. Pero hemos tomado información para traerte este precio objetivo de analistas muy reconocidos allá afuera de Morningstar. ¿Ok? ¿Significa que se va a hacer? No. No, recordemos, es una simple opinión de un analista, que no se nos olvide. ¿Ok? Siguiente compañía en la lista va a ser NIO, una compañía china que le hemos traído muchísimo en el video, que nos gusta mucho, por lo menos para hacer trading. Hay que ir con cuidado porque está en el sector chino, ya tú sabes cómo tenemos que agarrar ese mercado con mucho cuidado. ¿Ok? En este momento NIO tiene una tendencia bajista muy marcada, como lo puedes ver en tu pantalla. 770 cerrando el viernes, que no nos parece una zona tan mala para hacer algún movimiento, sí que hay que tener cuidado. Son movimientos que podríamos ir haciendo con mucho cuidado y con gestión de riesgo, que no se nos olvide. La gestión de riesgo es muy importante porque esta nos va a ayudar a contrarrestar esas pérdidas que tenemos allá afuera. ¿Ok? Si un activo financiero, por ejemplo, lo compra en este caso a 770 a NIO, y si viene a buscar los 5 o los 4 dólares, tenemos que ir inyectando más plata para ir reduciendo esa pérdida que no se nos olvide. No es que vamos a hacer el primer movimiento para NIO, solo porque la está viendo a 7 dólares, voy a ir a meter todo mi capital y después sacar la calculadora y sacar, oh mira, si llega a las 110, a los 10, o si llega a los 11, ¿cuánta plata me voy a hacer? No, tenemos que pensar primero, porque para arriba es fácil pensar hacia abajo, ¿qué voy a hacer yo si NIO viene a tocar los 6, 4 o 2 dólares? ¿Qué voy a hacer yo para contrarrestar esa pérdida? Es lo primero que tenemos que preguntarnos, ¿por qué estoy entrando? ¿con cuánto estoy entrando? ¿Dónde voy a salir? Lo más importante, porque a veces entramos a un activo financiero y no sabemos dónde tomar ganancia. Ejemplo, si tú le estás pegando los 7, a la 20 podemos sacar ganancia, a la 50 podemos sacar ganancia, ya tienes la toma de decisiones donde vas a tomar profit, ¿ok? Si tu intención es comprar una compañía para largo plazo, pues la llevamos para largo plazo, pero compañías muy volátiles que las utilizamos para trading, esos son para trading, para días, para el mismo día, siguiente día, 3 días después algún movimiento brusco que haga hacia arriba, para sacar ganancia, ¿ok? Porque ciertas compañías no se sostienen para largo plazo, sino que las utilizamos solo para hacer trading, lo que es para trading, es para trading, ¿ok? Tenemos ahí a NIO muchachos, ¿ok? Esa tendencia bajista que la tenemos muy marcada, y tenemos un fair value para NIO 17 dólares y un precio objetivo de 25 dólares, ¿qué es lo que tenemos para NIO? Siguiente compañía va a ser Palantir, una de nuestras preferidas allá afuera y que le ha ido muy bien, ¿ok? Después de los zones, en este momento la tenemos en un movimiento de los 13.65, movimiento alcista, ahí yo no haría ningún movimiento, por lo menos esperaría un movimiento, valga la redundancia muchachos, pegadito a la venta de esos 10.65, me gustaría la 200, pero como no sabemos, se van a tocar la 200 de esos 8.11, que es una zona interesante, esto ya se le había pegado en el pasado, a partir de los 44 incluso, un poquito más abajo, más abajo, perdón. El precio objetivo que le están dando a estos son 15 dólares, que casi ya los toca, y un fair value que tiene la compañía de 25 dólares, que estamos muy por debajo aún de ese fair value, ¿ok? Yo esperaría un movimiento por lo menos a la 20, o por lo menos a la 50, para hacer algún movimiento, a los 9.3 dólares, ahí lo haríamos, ¿ok? Tremenda compañía para largo plazo, ¿ok? Y también inteligencia artificial, si queremos operar pensando en inteligencia artificial para largo plazo. Ciertos contratos no los podemos saber con Palantir, porque ya sabes que son contratos de defensa nacional, que los tiene con el ejército, por eso no se sabe, por eso siempre Palantir no sabemos qué está haciendo, qué proyectos tiene, cómo revisarla, o hacer un análisis fundamental más fuerte, porque ciertos proyectos o ciertos contratos, nunca lo vamos a saber qué son, ¿ok? Palantir porque son de seguridad nacional, que trabaja mucho con el ejército, mucho con el gobierno, pero es una compañía interesante allá afuera, ¿ok? Siguiente compañía es otra que hemos traído varias veces en el canal y que nos gusta mucho, ¿ok? Por lo menos para hacer traído estamos hablando de Nubank o Nubholding, llamable como tú quieras, banco brasileño, que si revisamos el fundamental la compañía lo está haciendo muy bien últimamente, lo ha hecho muy bien, la tenemos a los 6,79, un crecimiento que tiene la compañía interesante que le están dando los analistas también, pero a partir de los 6,79 yo esperaría una corrección a la 20, lo mismo que Palantir o a la 50 o a la 200, un movimiento atractivo a partir de los 4,73, ahí es para hacer alguna entradita, ¿ok? A estos precios objetivos lo tenemos a los 10 dólares y el fair value que lo tiene a 9 dólares que casi lo tocamos, ¿ok? Un poquito más y lo venimos a retestear, pero acá va a encontrar una resistencia a partir de los 8,43. Movimiento 20, 50, 200 para nosotros para hacer primer movimiento, recordemos que nosotros operamos por zonas, ¿ok? Zonas y muy marcadas, el movimiento que lleva la compañía en este momento es alcista, ¿ok? Siguiente compañía que estamos siguiendo, que también tú ya la sabes, que va a ser SoFi, que lo hemos seguido muchísimo, que nos ha dado muy buenas zonas para sacar ganancias, muy buenas zonas para hacer algunos movimientos interesantes y llevarla para largo plazo. Para esta tenemos un fair value de 14 dólares, un precio objetivo de 12 dólares, la tenemos a partir de los 5,41, un movimiento de rango que está haciendo, ya te lo dio como dos semanas de movimiento a partir de los 4,53, 4,24 con la mejor zona que la tocamos, que ya nos dio oportunidad para sacar ganancias a partir de los 8,11. Movimiento para los 5,41, si estamos pensando a largo plazo no se ve nada mal, el problema es que puede venir a tocar nuevamente los 4,55 si algún problema continúa con los bancos, que no se nos olvide que el problema con los bancos no ha terminado aún, ¿ok? aún puede haber más quiebras bancarias allá afuera, como le dijo la secretaria del Tesoro, pero es el precio a partir de los 5,41, si estamos pensando a largo plazo, yo no lo veo nada mal, ¿ok? Largo plazo, si queremos tener un poquito más de paciencia, si nos viene a dar la oportunidad por lo menos a los 4,60, 4,62, pues ahí operaríamos. Siguiente compañía en la lista va a ser LIF, una compañía que me gusta para hacer trading, 8,38 cerrando la semana pasada, movimiento que estamos esperando por lo menos para sacar ganancias sería la 50 a partir de los 9,45 o eso 10,82 para LIF, ¿ok? Arriesgado sí porque la compañía tiene más deuda, ¿ok? Muchísima deuda, acaba de hacer un cambio de director ejecutivo, vamos a ver cómo lo hace con la compañía. Movimiento ahí interesante fue esos 7,85, 7,90 que ya nos dio, a la venta si tú la tenemos. Recordemos que se acaba de llegar a un acuerdo con el techo de la deuda, acuerdo, no se ha firmado aún, no se te olvide que tiene que pasar a la Cámara de Representantes donde ya tiene obstáculos, ¿eh? Muchos republicanos dicen que este voto al Senado, el Senado que está acordado por los demócratas, recuerda que la Cámara está controlada en este momento por los republicanos, al presidente afirma, así que con la sección votación en la Cámara de Representantes pero donde ya hay, ojo, lo que sucede este miércoles. Estamos viendo esa zona, si esto no se pone de acuerdo y ya hay otra vez controversia o especulación de lo que puede hacer con el tema del techo y con la deuda, podríamos seguir retrocediendo más en el mercado. Y estas compañías, todas las que estamos revisando, nos pueden dar una mejor zona, o se ponen de acuerdo los políticos y esto podremos tener unas zonitas para poder sacar algo de ganancia, algo de todo, ¿ok? Para Liz tenemos un fervalio de 12 dólares y un precio objetivo de 23 que le están dando los analistas. Son interesantes, a mí me gusta la zonita que aún tenemos a Liz, si estamos pensando en largo plazo, ¿ok? Otra va a ser Sharp Point, ¿ok? No sé si de ti te gusta esta compañía de cargadores para vehículos eléctricos, hay que tener cuidado porque las mismas compañías, ¿ok? Por ejemplo, Tesla tiene sus propias estaciones de carga, las compañías, las otras también, Mercedes-Benz, etcétera, etcétera, ¿ok? Tenemos a partir de los 8.49, tenencia bajista, movimiento bajista que lleva la compañía, movimiento que me gustaría fuera agarrar nuevamente a partir, te lo pongo acá, a partir de los 8 dólares, si a ti te gusta los 8.49, por lo menos ir a las 50, o a las 110 a sacar algo de ganancia a partir de los 9.91 o 10 dólares, pues ahí lo hacemos, pero esto es bajista, ahí la tenemos en un doble piso, una zona de conflicto, por ahí están en dado un fair value de 11 dólares y un precio objetivo de 26 dólares que le están dando, los analistas hay que ir con cuidado, esta es la que me gusta menos, ¿ok? Que podemos utilizar para hacer trading, que muchos lo están utilizando, sí, pero hay que ir con cuidado. ¿Qué puede ser una de las mejores inversiones para largo o mediano plazo? No lo sabemos, sí, cualquier compañía de estas que hagamos operar, hay que agarrarla con mucho cuidado, ¿ok? Más el mercado irracional e impredecible que estamos teniendo en estos momentos, muchachos. Tenemos otra en bienes raíces que va a ser AGNC, se ha movido muy bien, que ya te dio la oportunidad para sacar ganancia, el viernes cerrando a partir de los 9.11, un pequeño impulso a la 20, la 20 la está respetando muy bien, de la 20 para seguir retrocediendo, a esta tenemos un fair value de 11 dólares y un precio objetivo de 11 dólares, a los 11.21 son zonas ya para sacar algo de ganancia, algo de profit, son ahí que vino a tocar de los 8.60, 8.61, yo no la veo nada mal, ¿eh? Para AGNC. Si nos viene a regalar el doble piso de los 6.15, un poquito más abajo, sería también interesante, más una compañía que te paga un dividendo mensual que no está para nada mal, ¿ok? Si sigue retrocediendo, nos va a dar mejor oportunidad. Movimiento bajista, cruce bajista que tiene la compañía, sí, si nos viene a dar esos 8.60 o 8.62, o cae por debajo de los 8 dólares, sería ya una oportunidad para nosotros, ¿ok? A Fear también es una compañía que se le ha pegado muy bien, y ya se sacó ganancia, para esta tenemos un fair value de 19 dólares, la tenemos a los 14.08, cerrando el viernes, con un precio objetivo de 20 dólares, pegadito a la 200, es para sacar ganancia de esos 15 dólares, movimiento que estaríamos esperando para Fear, sería a partir de las 50, a partir de los 11.46 o la esperamos nuevamente a los 8.78, sería una zona interesante también para Fear, la parte baja de ese rango que está haciendo, ¿ok? Ahí en medio de una compresión, no sé si a ti te gusta los 13.67, a mí no, por lo menos las 50 estaríamos esperando, ¿ok? Otra compañía, CCL, estamos hablando de Carnival, los cruceros Carnival, que es una zona interesante también que nos ha dado en el pasado, vamos a ver si nos está dando una zona interesante para poder hacer algo, los 11.28, alejado de la 20, no operamos nosotros, movimientos alcistas, cruce de oro, que tenemos por lo menos a las 50, a partir de los 9.83, las 110, con paciencia, ahí está, ¿eh? Una compañía que tiene deuda, hasta la coronilla para tirar para arriba, muchachos, 10.05, no estaría nada mal, zona interesante que esto se traiga a partir de los 7 dólares, incluso por debajo de los 7 dólares, ¿ok? A esto le están dando un fair value de 15 dólares, y un precio objetivo de 18 para Carnival, ¿ok? Una compañía interesante, tiene deuda, pero podemos hacer plata, a los 11.28, alejado para ir a buscar a partir de los 12, si a ti te gusta ahí, piensa que es una zona interesante para ti, pues vamos ahí, o esperaríamos que venga a retestar nuevamente la 20, a partir de los 10.54, 10.50, para hacer algún movimiento de trading. Otra, va a ser Ford, con asociación que acaba de llegar con Tesla, para las estaciones de carga, puede ser interesante para la venta de vehículos eléctricos para Ford, ¿ok? Ahí está, tenemos un fair value de 20 dólares, y un precio objetivo de 21, la tenemos a partir de los 12.09, cerrando el viernes, movimiento que hemos estado vigilando para Ford, están a partir de los 11, por debajo de los 11 dólares, retamos a esos 10.23 zonas interesantes para Ford, ¿ok? ¿Interesante la compañía? Sí, interesante, pero ahí es donde está pegadito, a la 200 que vino a tocar el viernes a partir de los 12.26, no me gusta mucho, me gustaría que por lo menos tocara esos 11.28 para hacer un trading, ¿ok? Para Ford, hay que seguirla, si nos da esta zonita, a partir de los 9.80, a los 10 dólares, ya sería una zona muchísimo que mejor, ¿ok? Seguimos ahí con vehículos, muchachos, vamos a revisar Rivian, Rivian es muy especulativa, aquí es estar apostando a que esta compañía le puede ir bien a largo plazo, una compañía que no está generando nada, una compañía que está generando más pérdida que ganancia, ¿ok? Muy volátil, esto es especulación, no es inversión en este momento, ¿qué puede ser una de las mejores inversiones a largo plazo para nosotros? Sí, podría ser, el problema es que no lo sabemos, ¿ok? La tenemos a los 15.14, que a mí no me parece nada mal el precio, espero que si te guste, la hayas cogido a partir de los 11 o los 12 dólares, cuando estuvimos retrocediendo todos los vehículos eléctricos, 15, movimiento de trading, por lo menos hasta la 110, o a esos 19 dólares, para Rivian le están dando un fair value de 14 dólares, que ya lo estamos superando, y un precio objetivo de 23 a 40 dólares, que le están dando los analistas para Rivian me gusta, ¿ok? Para largo plazo, igual que Lucy, que vamos a ver que es la continuación, la siguiente acción que estamos revisando, son dos compañías que estamos especulando un poco, pero cuando nosotros especulamos, hay que ir con cuidado siempre, ¿ok? No vamos a poner más de lo que no estamos dispuestos a perder, en este tipo de compañías, porque se pueden desaparecer, podríamos entrar en un problema colapso financiero, podríamos entrar en un problema con la economía, recesión, o llámese cualquier otra cosa allá afuera, ¿ok? Que no sea recesión, un problema con los bancos, o la misma recesión, si es que entramos, porque ciertos indicadores nos indican, a futuro que vamos a una recesión, pero hay otros que no, que es posible que no tengamos una recesión, o si tenemos una recesión, que sea leve, y que no se afecte mucho allá la economía, allá afuera, pero como siempre lo menciono, nadie sabe hacia dónde vamos, nadie sabe dónde va a estar la economía, en tres o seis o nueve meses, así que hay que tener cuidado siempre, si estamos operando este tipo de compañías, que las tenemos a muy buen precio, se ven muy atractivas, pero no solo porque está barato, algo significa que podemos comprarla, por ejemplo, esta, esta está generando muchas pérdidas, muchísimas pérdidas, ¿ok? los carros no se están vendiendo, muy pocos carros están vendiendo la compañía, y carísimos los carros además, luz y moto, ¿ok? no está generando ningún beneficio, estás generando más pérdidas, pero tal vez tú me preguntas, pero así comenzó Tesla, así comenzaron el resto de las compañías grandes, que nadie creía en ellas, estás en lo cierto, nadie creía en ellas, nadie creía en Apple, nadie creía en Amazon, Amazon vino a buscar ocho dólares, cuando costaba cuarenta dólares, y nadie le creía los ocho dólares, ¿ok? cuando empezó a salir en el mercado, y mira dónde la tenemos, el problema es acá, que no sabemos si Rivian, Lucy podría ser el próximo Tesla, porque cuando salió el ajo de los carros, de combustión en el pasado, muchísimas compañías salieron en el mercado, y muchísimas de ellas ni existen hoy día, ni existen hoy día, una que sobrevivió, Ford, por eso la tenemos en esta lista, ¿ok? no sabemos si Rivian puede sobrevivir, puede ser una tremenda compañía en largo plazo, Lucy puede ser, lo mismo no se sabe, por eso es especulación, ¿ok? y muy arriesgada, la tenemos a partir de los 7.87, en este momento, precios que no se ve nada mal, ¿ok? o si la agarraste en esta zona, que fue la mejor que hemos tenido, a partir de los 6.15, este otro movimiento, a partir de los 6.80, 6.85, ¿ok? para Lucy le están dando, un fair value de 24 dólares, y un precio objetivo, de 11 dólares, que los 11 dólares, la tenemos casi, por encima de la 200, que sería una zona para tomar, algo de ganancia, algo de profit, ¿ok? largo plazo, interesante, algún movimiento, que el mercado se lo tome positivo, la subida de los tipos de intereses, recordemos que el mercado, está asumiendo, que vamos a tener una subida más, de los tipos de intereses, de 0.25, y no sabemos cómo se lo va a tomar el mercado, si hace una pausa, la reserva fea, no sabemos cómo se lo va a tomar el mercado, si los datos de inflación, que estamos a punto de recibir, la próxima semana, estamos hablando, ¿ok? del 13 de junio, cómo se lo va a tomar, si la inflación está saltando, o no, ¿ok? hay que ir con cuidado siempre, siguiente compañía, muy especulativa, muy volátil, va a ser pelotón, ¿ok? este es para trading, ¿ok? esta la estamos utilizando nosotros, para entrar y salir, como dije al principio, todas estas compañías, no representan una idea, para ti, para que te vayas a comprarlas, para que hagas tu propio análisis, tu propia investigación, también, ¿ok? tenemos a pelotón, a partir de los 6.89, que puede seguir retrocediendo, todas estas compañías, que estamos analizando, pueden llegar a 5 dólares, a un dólar, a costar 0.50 centavos, o 0.0, y ponerle cualquier dígito, por eso hay que, a ganar esto, con mucho cuidado, y con pinzas, ¿ok? pero las vemos interesantes, algunas de ellas, para estar, haciendo trading, o hacer algún movimiento, como siempre repito, no significa, que te vas a ir a comprar tu, que te vas a ver loco, y a comprar todo esto, ¿ok? tenemos a pelotón, cerrando a los 6.89, suena interesante, suena muy interesante, movimiento muy bajista, muy marcado, podemos perder ese doble piso, y venir a buscar los 5, o los 4 dólares, ¿ok? le están dando a esto, un fermero de 11 dólares, un precio adjetivo, de 20 dólares, ¿ok? interesante, interesante, a la 20 o 50, para tomar algo de ganancia, o allá, el cruce de la línea, a partir de los 9.85, siguiente, Lemonade, a esta ya le hemos sacado, muy buena plata, a Lemonade, se le pegó, se le pegó, a los 10 dólares, a Lemonade, ok, la tenemos a los 15.98, la sonita, fue esta, a partir de los 10.35, a partir de los 11 dólares, a las 200, sacamos ganancia, a partir de los 18, lo que estamos buscando, en Lemonade, es nuevamente, oportunidad, y cuál es la oportunidad, que estamos esperando, Ale, por lo menos, esta sonita, por debajo de las 50, a partir de esos 13 dólares, o por debajo de los 13 dólares, Fair Value, para la compañía, están en 20 dólares, y el precio objetivo, es de 19, a 60 dólares, ok, que tenemos, para Lemonade, esto ya se le ha sacado, muy buena plata, si nos viene a regalar, nuevamente, los 10, o por debajo de los 10 dólares, estaría muy bien, ok, otra compañía, que estamos viendo, interesante, va a ser, Sunroom, ok, símbolo en la bolsa, RUN, compañía, de paneles solares, la tenemos a partir, de los 16.83, cerrando el viernes, la tenemos, con un Fair Value, de 20 dólares, también, y de un precio objetivo, de 33, a 60 dólares, 16.85, sonita para esto, ahí frente a una resistencia, nosotros no entramos, sería a partir de los 14, por debajo de los 14, con 65, arriesgado el movimiento, también, ok, sacar ganancia, si desea que le estés pegando, esos 14, 20 o 50, son las primeras zonas, para tomar alguna decisión, para salir de ahí, o las 110, 20, 21 dólares, que va a venir a buscar, los 60, el precio objetivo, que le están dando, ni idea, pero la 200, si te da un movimiento, a los 25, para tomar algo de ganancia, alguna noticia positiva, sale la compañía, entonces, nosotros sacamos algo de ganancia, algo de profit, ok, seguimos muchachos, vamos a revisar Carvana, que últimamente, Carvana, se ha estado moviendo, interesante, el problema, es que la compañía, ya nos lanzó, una advertencia, de una posible, bancarrota, y esto hay que tenerlo, siempre en consideración, ok, la compañía, tiene un fair value, en este momento, de 16 dólares, y un precio objetivo, de 21, cerrando, el viernes, a partir de los 11, con 74, te gusta a ti, esto a los 11, a mí me gustaría, que viniera a tocar, nuevamente, los 6, o los 7 dólares, para mí, ok, para Carvana, si tú le estás pegando, a los 11, o a los 10, y te viene a buscar, la 200, o supera la 200, a partir de los 19 dólares, hay que salir de ahí, hay que sacar profit, ok, otra que me gusta, esta si me gusta, que va a ser, Macy's, que presenta, también, Ernest esta semana, vamos a ver, cómo lo hace, cerrando a partir, de los 14, 39, que yo no la veo, nada mal, a los 13 o 14 dólares, para hacer algún movimiento, de trading, si gana sus números, esta va a querer, venir a buscar la 20, o 50, y sacaríamos algo de ganancia, algo de profit, no sé si la quieres acumular, para largo plazo, Macy's tiene, un fair value, de 22 dólares, y un precio objetivo, de 29 dólares, estamos esperando, los 13 también, movimiento, que estamos respetando, la 20, como tú lo fijas, 20 para seguir, retrocediendo, por eso hay que tener, muchísimo cuidado, con Macy's, pero me gusta, algún rebote, que haga después de los 10, y si los gana, el problema, es que así los falla, va a venir a tocar, esos 13, por debajo, de los 13 dólares, por eso hay que ir con cuidado, esta me gusta, Macy's me gusta, el problema es muchachos, que tiene una tendencia, muy marcada, para seguir cayendo, y alguna de sus pares, cuando presentaron, la semana pasada, no lo hicieron muy bien, algo otra sí, el problema es, adivinar, cómo va a presentar, una compañía, porque aquí sería, tirar una monedita al aire, presenta bien, o presenta mal, hay que tener cuidado, ok, siguiente va a ser, Mara, Maratón, compañía, que está relacionado, con criptomonedas, ok, cerrando el viernes, a partir de los 8,93, a esta le están dando, un fair value, ok, de 13, y un precio objetivo, de 20 dólares, no sé si te dé, el fair value, de Macy's, muchachos, Macy's, tenemos un fair value, de 22, y un precio objetivo, de 29 dólares, ok, la tenemos ahí, a Mara pegadito, ok, la parte baja, de una compresión, a partir de los 8,23, aquí es que si BTC, se sigue moviéndose abajo, también ella lo va a hacer, se va a estar moviendo, hacia abajo, ok, sonitas interesantes, ahí donde está, podríamos hacer algo, a los 8,93, o si viene a tocar, 6,95, esta zona estaría, espectacular, que la venga a repletear, nuevamente, esos 3,37, pero no tenemos, la bolita de cristal, para adivinar, si lo va a hacer, ok, fevalio 13, precio objetivo 20, que le están dando, a Mara, ok, otra, ok, que falló, sus números, que le han dado, un precio objetivo, de 5 dólares, pero le dieron un precio, ok, actualizado, la semana pasada, de 14 dólares, estamos hablando, de Big Closs, hay que tener cuidado, con Big Closs, que no vaya a ser, una compañía, ok, que se vaya a meter, en problemas, a mediano, o a largo plazo, y que pueda ser, una de las compañías, que truene también, no estoy diciendo, que Big Closs, se va a ir en bancarrota, pero hay que tener, hay que seguirla monitoreando, porque la tendencia, que trae hacia abajo, es muy marcada, hay que tener, cuidadito ahí, 6, con 25, para Big Closs, no la veo nada mal, para un posible rebote, a la 20, puede seguir retrocediendo, si, puede seguir retrocediendo, puede venir, buscar la zona, que tocó, la semana pasada, a partir de los 5,70, o caer por debajo, de los 5 dólares, hay que tener cuidado, le han dado, precio objetivo, de 5 ciertos analistas, pero, actualizado lo tenemos, a 14, con un fair value, de 8 dólares, ok, para Big Closs, mira esto, mira la tendencia, mira de donde viene, cayendo Big Closs, muchísimo, ok, muchísimo, por eso hay que ir, con cuidado, pero como estos, impulsos, retrocesos, retrocesos, que tenemos en este momento, a partir de los 5,70, hay a partir de los 8,74, pegadito a la 20, o a la 50, esos 9,37, para sacar ganancia, estamos dejando, muy por debajo, precio de 2020, en plena enfermedad, ok, el fondo de 2020, se quedó a partir, de los 9,37, a todas estas compañías, que estamos analizando, hay que agarrarlas con cuidado, que nos pueden dejar, muy buena plata, para un posible rebote, porque hay una extraña, de muy buena zona, sí, pero no los vamos a mover locos, como repito, gestión de riesgo, en todo momento, ok, siguiente compañía, muchachos, va a ser, Zinc, una que presentó, muy malos sones, y con esto, de malos sones, también dejó de pagar, para el primer trimestre, sus dividendos, y esto es lo que le hacía, atractiva a la compañía, ok, la tenemos a partir, de los 13,78, pero esta, en esos impulsos, de retrocesos, si tú estabas operando esto, te dio la oportunidad, para poder sacar ganancia, para poder sacar profit, ok, para esta le están dando, mira, un fair value, que tiene en este momento, la compañía, de 23 dólares, y un precio activo, de 24, después, de esto, de recortar, los dividendos, sonitas, que a mí me gustaría, para agarrar nuevamente, así, sería en el doble piso, a partir de los 11, o los 11 dólares, no sé si va a venir a atacar, el precio que salió al mercado, a partir de los 4 o 5 dólares, ok, cuidado, ok, es una compañía nueva, va en la bolsa, pero es una compañía antigua, afuera, en el mercado, ok, movimiento, sería, doble piso, a partir de los 11, con 87, o los 12 dólares, ok, o si tú la cogiste, en este movimiento, de los 13, con 0, 4, 13, 5, 13, 6, viene a tocar la 20, a sacar ganancia, sacar profit, ok, porque ya dividiendo, no te estás pagando, ya lo recortaron, ok, porque presentó, muy malos earnings, y esta compañía, pagaba, mucha plata, en dividiendo, sonitas interesantes, doble piso, que me gusta, a partir de los 11, ok, para hacer algún movimiento, de rebote, las mejores zonas, van a estar acá, a partir, de los 4, con 73, este doble piso, que lo va a venir a tocar, ni idea, recordándote, Fair Value 23, que tiene la compañía, de un precio activo, de 24, otra que ha sido, muy afectada, va a ser, Under Armour, compañía que acaba, de presentar, Ernest también, que no lo hizo, muy bien, la tenemos cerrando, a partir de los 7, 11, el viernes, con una subida, apenas de 0, 8%, le están dando, un Fervario, tiene un Fervario, la compañía, en este aumento, de 10 dólares, precio objetivo, de 13 dólares, 7 dólares, ahí, 7, 11, donde la esperaríamos, nosotros, para hacer algún movimiento, a partir de los 6, 56, si a ti te gusta, a partir de los 7, 11, a la 20, 50, o el cruce de líderes, mole, para tomar algo de ganancia, tendencia bajista, muy marcada, ok, que tiene la compañía, son, movimientos de entrar, y salir, ok, nosotros hicimos, un movimiento, esta, ok, pegadito a la 50, estamos haciendo, costables, pero yo estoy esperando, que venga, a retratar, esos 6, como 47, o los 6, 65, para hacer, algo otro movimiento, esto es para entrar, y no para quedarnos, mucho tiempo, ok, otra compañía, que estamos revisando, va a ser, Upwork, que la tenemos, símbolo en la bolsa, UP, W, K, para esta, arriesgada también, volátil allá afuera, pero varios analistas, le están viendo, futuro a esto, ok, le están viendo, futuro, lo tendrá, no lo sabemos, porque no tenemos, la bolita de cristal, para adivinar, donde va a estar, Upwork, el viernes, cerrando a partir, de los 7, con 85, para Upwork, todas estas compañías, están por debajo, de los 20 dólares, ok, que pueden recuperar, algunas de ellas, y a gotas, no lo van a hacer, ok, Upwork, una compañía, que venía, desde abajo, ok, de 2019, 2020, ok, en plena enfermedad, vino a tocar los 5 dólares, que tuvo a punto de tocarlo, la semana pasada, hace como dos semanas, y después, se levantó, todas aquellas compañías, que se han levantado, peligroso, que esta puede venir, a tocar la zona, del fondo 2020, esos 5,46, es probable, que lo venga a tocar, es muy probable, por eso hay que ir con cuidado, ok, a esta le está, tiene un fair value, en este momento, ok, de 11 dólares, un precio adjetivo, de 17 dólares, ahí la tienes, cuidado, cuando venga a tocar, los 5,46, veremos, a ver si hacemos, algún movimiento, siguiente compañía, va a ser, Dol, o Dole, llámale como tú quieras, compañía, distribución, de alimentos, y las últimas emociones, le ha ido muy bien, ok, 13,46, cerrando, la semana pasada, o el viernes, para largo plazo, 13,12 dólares, pegadito a la 20, yo no veo nada mal, largo plazo, los 13, yo no lo veo nada mal, para Dol, largo plazo, ok, precio adjetivo, 18 dólares, ok, fair value, 19 dólares, que le están dando, interesante, interesante, si nos regalara 200, sería muy difícil, muy que mejor, a partir de los 10, si tú la cogiste, a partir de los 7, lleva eso, para largo plazo, ok, yo no soy, transitor financiero, ni pretendo serlo, por esos movimientos, que hiciste, esos 7 dólares, interesantes para Dol, ok, interesante, la compañía me gusta, ok, y todo esto de alimentos, se necesita muchachos, todo esto de atribución de alimentos, se necesita, entremos en una reacción, o no, siempre vamos a tener esto, ok, continuamos, otra muchacha en la lista, va a ser, Trade Advisor, 15, 31, cerrando la semana pasada, movimiento que ya nos dio interesante, a partir de los 14,29, para Trade Advisor, interesante, sí, muy interesante, ok, la tenemos, la esta, un fair value de 24 dólares, y un precio objetivo de 38 dólares, no se ve nada mal la zona, el problema es que tenemos una tendencia bajista, muy marcada, ok, no se ve nada mal, para un posible rebote, a la 20 o a la 50, hay que tener cuidado, que no se nos olvide, ok, entramos en una reacción, estas compañías se van a ver muy afectadas, pero la zona donde está, como primer movimiento, no se ve nada mal, para Trade Advisor, cuidado, que puede seguir retrocediendo, si necesitamos algún movimiento, por lo menos la 50, la 110, para tomar algo de ganancia, algo de profit, ok, puede venir a tocarte también, ok, la zona, de los 13,88, por debajo de ese doble piso, hay que tener cuidado, ok, siguiente muchachos, esta está, por encima, un dólar, de los 20, que estamos buscando, por debajo de los 20, digamos, dos dólares, tres dólares, sobre las compañías, que estamos revisando, pero es probable, que lo venga a tocar, esta semana, se acerque a los 19, los 18, 15 dólares, que sería una zona interesante, para Victoria's Secret, a mí me gusta Victoria's Secret, para mediano o largo plazo, sonita de los 20, si lo venga a tocar, los 19, sería una zona, para tomar alguna decisión, esta tiene, un fair value de 27, y un precio objetivo, de 39, 53 dólares, que le están dando, los analistas, para Victoria's Secret, interesante, si viene a tocar los 20, por debajo de los 20, ya entra, en las compañías, que estamos buscando, la traje porque, a mí me está gustando, el movimiento que está haciendo, por lo menos, para hacer un trading, a la 20, o a la 50, para salir de ahí, ok, con muy buena ganancia, pero que también, pueda seguir retrocediendo, porque es un IPO, y con los IPO, hay que tener cuidado, porque no sabemos, dónde van a tocar fondo, ok, y traemos otra, demasiada especulativa, que va a ser, Lumen Technology, esta es una monedita, al aire, que hay que tenerle, mucho cuidado, ok, la traigo, porque a muchos de ustedes, les gusta este, muchos me han preguntado, por esta compañía, esto es moneda al aire, esto no es inversión, que puede salir, una noticia positiva, de la compañía, si, 1,97, pero puede caer, por debajo de un dólar, mira la tendencia, mira esto, mira esto, mira esta caída, de cascada que tiene, hay que tener cuidado, yo con esto, te la traigo, como información, como repito, la traigo, porque a muchos de ustedes, les gusta, pero yo con esto, estaría manitos abajo, porque puede caer, por debajo del dólar, que puede ser un rebote, que puede buscar los 2, 3, 4, 5 dólares, y el problema, es que no sabemos, ok, no lo sabemos, 1,97, le pegaste el 1,84, 1,50, 1 dólar, no sabemos, dónde va a venir a tocar esto, esto tiene, un fermario de 5 dólares, un precio objetivo, de 35 dólares, ok, para mí, está demasiado alto, ese precio objetivo, 35 dólares, 35 dólares, es un precio, que nunca, ha venido a tocar, esta compañía, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, un movimiento bajista, muy marcado, muy, muy marcado, cuidadito, ok, repito, la traigo, como información, toda esta información, simple opinión, nos representa, una idea de inversión, para ti, ok, mira esto, mira la gráfica, que puede seguir cayendo, si, puede seguir cayendo, la mayoría de sus sueños, no han sido tan buenos, no han sido tan buenos, para LUMN, y no lo decimos en la bolsa, LUMN, cuidado, 1.97, que para ti, puede ser un movimiento de trading, por lo menos, hasta los 3, 12.69, si, con cuidado, si lo estamos haciendo, ok, siguiente compañía, va a ser, siguiente compañía, va a ser, BSC, cuidado, ok, cuidadito, BF Corporecho, esta ropa, zapatos, 18.05, 18.05 pesos, 2020, quedaron, muy atrás, muy atrás, y es que esto, cae, 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 hay que tener cuidado, pero varios para estos, 20 dólares, precio adjetivo, 28, 28 dólares, movimiento, que puede hacer esto, mira, esa es la 20, a partir de los 19, 20 dólares, para seguir sucediendo, como lo ha hecho últimamente, hay que tener cuidado, esto, estamos en precio muchachos, estamos en precio de 2011, mira esa caída, hay que tener, y puede seguir cayendo más, y nos puede ver la zona, de los 14, a los 14,40, nos puede dar, cuidado, cuidadito, que puede haber un rebote, a la 20 gráficos semanales, así, pero hay que tener muchísimo cuidado, muchísima, información muchachos, no una recomendación, para que te vayas a comprar esto, que puede venir y saltar, tanto temprano, posiblemente, no tenemos la bolita, de que estar, cuidadito siempre, las que me están gustando, de la lista, tú sabes cuáles son, y ya tienes, un precio, palantir, nubles, sofá, live, ok, agnc, afir, ccl, for, rivean, lucy, lemonade, room, ok, las que nos están gustando, de esta lista, ok, lo que están gustando, sin, podría ser ahí, cuidadito, y vamos a terminar muchachos, con una en bienes raíces, que va a ser, tree, ok, que esta la tenemos, con un fair value, de 43 dólares, y un precio activo, de 26 a 40 dólares, lending tree, ok, 18.83, esta compañía, ha caído muchísimo, también, ok, muchísimo, bro, si, lending tree, ok, si, bueno, la bolsa, TREE, bienes raíz, ok, que la tenemos ahí, afuera, a partir de 18.86, dando la semana para, esto te dio, múltiples movimientos, para poder sacar ganancias, si alguien le pegó en el pasado, ahí en los 18.87, incluso un poquito más abajo, sacaste ganancias a las 50, sacaste ganancias a las 110, sacaste ganancias a las 200, y sobre las 200, porque mira después, lo que hizo, que estamos buscando, acá en los 18, por lo menos, o los 16, 15 horas, que venga a tocar, algún movimiento, de rebote, tendencia bajista, movimiento bajista, cruce bajista, muy pronunciados, que tenemos ahí, esta tiene un fair value, de 43, y un precio objetivo, de 26 a 40 dólares, interesante donde está, sí, pero con cuidado, ok, movimientos 20, 50, 110, o 200, son para tomar ganancias, para tomar profit, y no ponemos, dinero que no estamos dispuestos, a perder, y dinero que ponemos, nosotros en bolsa, es dinero que no necesitamos, ok, dinero que tenemos aparcado, en un banco, sin ganar, mucho interés, centavos al año, es que ponemos a operar, ponemos, a que esté trabajando, por nosotros, constantemente, ok, y recuerda, si el mercado, tiene una corrección, o un artigo financiero, sigue retrocediendo, vas a perder, si tú, vende de esa posición, pero hay compañías, que nosotros operamos, que son trading, que sabemos, que son arriesgadas, que son muy volátiles, que entramos, y salimos de una, ok, no nos quedamos mucho tiempo, porque la estamos utilizando, para el trading, todo depende, del tipo de inversor, y el tipo de inversión, que estamos haciendo, muchachos, que no se nos olvide, ok muchachos, esta era una lista, algo grande, de muchas compañías, que están por debajo, de los 20 dólares, que nos gusta a nosotros, algunas de ellas, donde están, para hacer algún movimiento, pero que no representan, una idea de inversión, para ti, que hagas tu propio análisis, primero, para que tomes una decisión, nos vemos en la próxima, que Diosito me lo bendiga, cada uno de ustedes, bye bye, a la próxima.